Hoy que no estás a mi lado, siento desfallecer Mi vida ya no es vida para mí A cada momento, a cada instante Estás en mi mente y estás en mi corazón Y viene con fuerza El solterito codiciado El que rompe corazones Muy, el romántico Mañerío Pampas, llévame por favor Ya no quiero llorar con mi sufrimiento En mes de febrero aumenta su caudal Yo quiero ahogarme entre las corrientes Yo quiero ahogarme entre las corrientes Al enterarme de la realidad Fue muy, muy fatal para mí Recuerdo En el mes de febrero La tristeza llegó a este corazón Yo no tengo madre, yo no tengo padre Yo soy huerfanito, joven belgenito Así es mi vida, así es mi suerte Cantando, bailando, pasaré mi vida Cantando, bailando, pasaré mi vida Valle río Pampas, río caudaloso Llévate lejos este sufrimiento No quiero llorar, no quiero sufrir Con esta vida fatal destino Valle río Pampas, río caudaloso Valle río Pampas, río caudaloso Llévate lejos este sufrimiento No quiero llorar, no quiero sufrir Con esta vida fatal destino Hay vida Hay vida, hay vida que te hace acabar Mejor bailemos y gocemos Alegría, alegría Vamos hoy Y nos vamos a Pampas Carlos Maldonado Dale, dale ¡Fueltecita! 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 Y arriba los bastitos Arriba las montillas Y cómo suena el requinto ¡Emilio Solín! ¡Vamos, vamos José Luis Catera! ¡Que bien suena el arpa! ¡Los fantásticos del sur! ¡Eso! ¡Baila! ¡Goza! ¡Merú!